y seguimos con más aquí en el club de la moda desde la tienda de coconut aquí en la zona colonial y yo les presento a rosa al monte ella es arquitecta y tiene una gran pasión en el mundo de la moda específicamente en el diseño de joyas y hoy ya que estamos inaugurando la primavera en la república dominicana y en todo el mundo les vamos a presentar la nueva propuesta que ella tiene de su colección de primavera con flores hermosísimas bienvenida para mí encantada un placer de compartir este ratito chulo contigo como tus como surge tu pasión por los diseños de complementos bueno desde joven yo hacía pulseras de cuentas y eso luego fui a hacer el primer curso para apoyar y motivar a una amiga que quería hacerlo y pues de ahí me enamoré y comencé a aprender técnicas luego a diseñar mis propios aretes y aquí estamos y a través de tus redes sociales hemos visto que en el por en el poco tiempo que tienes como ya la marca lanzada como cuentas tú has presentado varios de tus complementos con la maestra de la moda dominicana janina zar háblanos de esa experiencia así es maravillosa es una experiencia maravillosa aparte nuestra relación se dio muy orgánica por el instagram luego nos conocimos y fue muy chistoso te cuento esta anécdota porque ella me dijo en una ocasión yo quiero conocerte y para que me hagas unas piezas yo feliz yo dije bueno ella quiere que yo le haga unos aretes y eso y cuando llegó a su taller ella me dice mira esta pieza es la que yo quiero hacer y cuando veo es un patrón para un vestido para un top y una falda tú sabes que ella dijo yo dije bueno señor tú eres el que sabes pero le dije claro que sí que yo lo hago me atreví y acepté el reto y salió muy bonito y ahí lo pudimos ver con varias opciones que no solamente empezaste con una sino varias en la pasada colección de janina que se presentó en el fray anton de montesinos y estuvo espectacular pero qué pasa ahí iniciaste ya un nuevo paso en tu carrera y presentas cada temporada diferentes opciones entonces vamos a entrar en materia y hablar de esta colección de flores pero que son totalmente hechas a mano como el proceso y cómo se llama háblanos de ok mira para primavera me he atrevido a utilizar una variedad de colores que generalmente no utilizo pero como es primavera la verdad es que estoy muy inspirada en las flores en los colores vivos etcétera entonces estas flores se llaman en el flowers porque porque se me ocurrió como que vi estaba en mi casa a mi mamá le encantan las flores y ella me manda ella el saludo de mi mamá diario yo lo he compartido ya con mis seguidores en redes es buen día y me manda una flor y me dice buen día hermosa entonces eso me inspiró y la verdad es que mucho trabajo mucho pensarlo y nada logramos este diseño de flor que es totalmente a mano con mostacillas en diferentes tonos tiene unas plumas aquí esas son cortadas y cristales de su arroz mírenlo aquí eso es un detalle que se va haciendo mano a mano y cada cosa cuántas horas se toma hacer hacer cada cada par de aretes bueno cada par de aretes sería si me siento una tarde hago uno y dos así y así sucesivamente depende de la elaboración del área y luego de ver estas imágenes de sus aretes tan hermosos yo quiero que tú me des tips porque ya que tú y yo somos bajitas hay que darle trucos a ustedes las chicas principalmente las bajitas para que tomemos en cuenta a la hora de tomar accesorios que nos funcionen con el tipo de rostro entonces vamos a empezar cuáles son los tips que tú nos das ok mira le puedo dar unos tips por ejemplo si tienes el rostro ya alargado pues tu rostro alargado va con todo ya y dependería del peinado digamos si podrías ponerte si son moños puedes usar aretes grandes y te haces una colita así alta como se está usando entonces puedes usar estos aretes grandes y anchos ahora si tienes el pelo suelto lo lo ideal es que eches esto para atrás si el arete no es muy grande una una mitad para atrás y la otra así delante y se va a lucir el arete y te va a quedar espectacular si eres de cara un poco redonda redondeada entonces lo que te queda es unos aretes largos largos claro que el largo va a depender de la altura de su cuerpo por ejemplo estos son algunos aretes de nuestra colección pasada de golden situation aquí utilizamos muchos aretes largos todo dorado entonces como ven hay aretes de diferentes tamaños este es más largo que este pero ambos tienen una silueta larga entonces esos son perfectos perfectos para los rostros redondos ya el rostro ovalado que sería el último que vamos a tocar a este le quedan muy bien los aretes medianos pero con formas pesadas digamos con cristales grandes como estos con piedras largas pero también no muy largos vamos a enseñar los siguen estos estos son los aretes que le funcionan a él el rostro redondo o balado o balado perdón estos son los que le funcionan esos aretes al rostro o balado y ya hemos visto una muestra de lo que ha presentado rosa al monte para su colección de primavera 2021 que los invitamos a que apoyen el talento local y lo pueden seguir en las redes sociales arroba cuentas así que rosa vamos a ver porque me imagino que a ti también te gusta ya que estamos en primavera y ya próximamente estaremos en semana santa porque melody nos va a dar algunos trucos de cuáles son los maquillajes y los peinados para las chicas rizadas que pueden lucir en esta primavera